Hello, hello, mi nombre es Daniela Naranjo y esto es Hello Beauty Pero una vez al día, una vez al día Sí, yo voy para ti ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Corriendo la C, ¿verdad? Corriendo Me vine desde San Pedro Sula, llegué como a las 12.30 de la madrugada, pero aquí estoy y por esta razón es que venimos a plantar arbolitos. Véanlo con sus propios ojos, pero miren que increíble la cantidad de personas que están llegando a plantar su arbolito. Saluden Hola Grabando Vamos a grabar en uno, dos, acción. Hello, hello, ¿saben de qué se trata Plantatón HN? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a plantar siete millones de arbolitos. ¿Qué onda? Vamos a plantar siete millones de arbolitos. Estamos reforestando. Vamos por más. Nosotros somos Plantatón. ¡Sumate vos también! ¡Hola! ¡Qué cool! ¡El lleno de gafas pocket! ¡Qué hermanitos! Abrazo, hermanitos. Tiene un buen audio, ¿verdad? Muy bueno. Estamos presumiendo nuestros ojos. ¿Tiene el ambiente o tiene la capacidad de ganarte tu voz? Yo estoy grabando ahorita con uno igual que este. ¡Hala tu voz! ¡Mira, mira viejo! ¡Mira, mira viejo! ¡Estoy con Lore! ¡Hola! ¡Un besote! ¡Un besote! Súper linda, de verdad. Un clima agradable. Pero más que eso, pues lo bueno es que nosotros venimos a poner este granito de arena por una Honduras más verde y ya dejamos nuestras plantitas aquí. Así que a esperar con esta jornada de reforestación a seguir plantando más árboles. Y ustedes también lo pueden hacer, ¿verdad, Lore? ¡Claro! Están invitados. Síganos a través de las redes sociales Plantatón HN para que se unan y puedan reforestar más zonas de nuestro país que tanto lo necesitan. ¡Y también! ¡Hola, mi querida! ¡Hola! Estamos aquí con Dani. Y bueno, bien contentos porque ya vamos sembrando tres arbolitos con este en parte. Y así vamos a cambiar Honduras. Bien verde y linda para siempre. Y también por acá está... ¡Ado! ¡Hola! ¿Cómo estás? Él es youtuber fijo, ya saben, ¿verdad? Porque Ado es famoso, ¿verdad? Pero me voy a pegar Ado. ¿Dónde está mi pasco? Acá está, acá está. ¿Ado, qué te ha parecido la experiencia? Mira, esto es algo que a mí me encanta, pero no tanto el hecho de venir nosotros, sino que de ver tanta gente involucrada y de ver el interés de muchas personas por hacer algo por nuestro país y por nuestra tierra, porque es el único lugar que tenemos para vivir. Entonces... Y no solo se trata de quejarnos, ¿verdad? Y por ejemplo, vemos ese paisaje y quejarnos y que dejen de hacer eso. Se trata también de actuar. O sea, en vez de preocuparnos tenemos que ocuparnos. ¡Ocuparnos! Hay cosas en la vida que solo me pasan a mí. Miren, vengo súper cansada, según yo, a subirme al bus y me vengo a enterar que mi bus salió a la 1.30 y según yo era a las 3.30. Todo. Porque... Ignoren eso. En el boleto la impresión no es tan buena. Entonces decía 1.30, pero en realidad ese 1 parecía un 3 y ya estoy aquí. Les presento mi nueva cama. No, mentira. Yo creo que igual... Yo vine aquí por Plantatón HN. Ellos ya me dijeron que van a ayudarme como a solucionar este problema. Pero saben que la verdad es que no estoy enojada. Estoy súper feliz porque el hecho de estar con Plantatón y estar con Televicentro para mí es demasiado especial. Y que ellos me buscan para esta campaña que está dejando un impacto y está dejando una semillita de un árbol en la sociedad, para mí es súper especial. Saben que, aunque parezca pequeño, los sueños sí se hacen realidad. Y las metas sí se pueden llegar a cumplir. Si tenés dedicación. Y si pones todo, 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 todo en manos de Dios. Estoy haciendo un video mientras hago un video. Solo porque estoy tirada. Hola. Ah, chequé. Ahorita salgo ese quien. Gracias. Ok, bye. Ya me vienen a recoger para ir a otra empresa de transporte. Ya tengo otro boleto. Y bueno, no me voy a quedar en Tegus. Ahora estoy en otra empresa de transporte. No vamos a decir cuál. Y voy a salir a las 5 de la tarde. Estoy muriendo del sueño. No he dormido nada. Pero, ni modo. Me voy de Tegus aunque no quiera. Así que, plantemos arbolitos. Hoy sí. Bye. Hay nadie. Hay... 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 Hay nadie. Hay nadie.